Mientras exista desigualdad y existe desigualdad, será necesario que las mujeres y los hombres que crean que es necesario llegar a esa igualdad, batallemos, porque el feminismo no es ser más que nadie. Yo no quiero ser más que nadie, pero quiero ser igual que mi pareja o que mi compañero, hombre. Ha sido espectacular, porque cuando yo llegué a Ideal, en el 86, todavía teníamos unos ordenadores que eran unos mamotretos, que teníamos que escribir las columnitas, salían las columnitas, lo que escribías en la pantalla en forma columna y ponías el titular y algún ladillo y ya está. Y todo se maquetaba y se diseñaba en Granada, en nuestra sede central. Ideal ha evolucionado de una forma espectacular y gracias a eso yo creo que seguimos siendo un referente en Jaén, somos un referente en Jaén y sobre todo porque en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta, la empresa se ha dado cuenta de que la apuesta desde hace tiempo es internet, es digital. Tanto a los partidos soberanistas como a algunos partidos nacionalistas españoles les interesaba, les rentaba políticamente, les rentaba electoralmente y han sacado tajada y eso nos ha llevado al conflicto en el que estamos, a la situación en la que estamos. Yo no quito responsabilidad a ninguno de las partes, pero creo que se ha dejado que crezca un problema de forma interesada. Nunca había vivido una negociación como esta. A mí, que me ha apasionado el proceso, creo que se ha trasladado por parte de según que partidos, algunos queriendo o sin querer, se ha trasladado más el interés por coger poder que por negociar un programa de gobierno. Yo no he oído en todas estas negociaciones que es anteponer una idea de ciudad a los puestos. Entonces, eso traslada una imagen de oportunismo, de querer poder, de pillar un sillón, porque cunde la idea en la sociedad, en la gente, de que, bueno, ya tienen trabajo para cuatro años, ya han cogido sillón, ya tienen un sueldo, ¿no? A mí me parece que cualquier alcalde tiene que hacer gestos. Lo primero son gestos, porque no tiene todavía... Hombre, a no ser que haya una situación de emergencia, no puede tomar decisiones de inmediato. Entonces, ahora mismo lo que tiene son gestos y son, es efectivamente una declaración de intenciones de lo que quiere ser. A mí me gustó mucho la foto del jueves en el patio del Palacio de Cultura, al lado del Salón Mudejar. Me gustó, porque creo que fue una imagen, quiso trasladar una imagen, no sé si fue intencionada o salió sola, pero quiso trasladar una imagen de consenso. Gracias. Gracias.